El carnaval de Fano es uno de los más antiguos de Italia. Según las fuentes históricas, se remonta al año de 1347. Su origen se debe a los festejos que reconciliaban a dos importantes familias de la ciudad. En pocas palabras, es el festival de cometas más grande del mundo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y no te olvides de suscribirte o seguirme para más datos que no te servirán para nada en tu vida pero aún así quieres escuchar.